¡El caracol presenta! ¡Hola niños! ¡Hoy! ¡Oh! ¡Hormigas! ¡Hola! ¡Hormigas! ¿A dónde me estáis llevando? ¿Qué ha pasado? Creo que entiendo cuál es el problema. No os dejan entrar en casa y no tenéis dónde vivir. No os preocupéis, ya encontraremos una solución. Niños, vamos a construir una casa más para las hormigas. Pero primero, vamos a contarlas todas. ¿Cuántas hormigas viven en esta casa? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco hormigas viven en la casa de cuatro plantas. Se han quedado dos hormigas en la calle. Cinco más dos son siete. Hay siete hormigas en total. Bien, necesitamos traer unos bloques para la casa nueva. Vamos a construir una casa más de cuatro plantas. Por si acaso llegan más hormigas. Un bloque. Dos bloques. Tres bloques. Cuatro bloques. Y ahora vamos a poner los bloques unos encima de otros. Un bloque. Dos bloques. Tres bloques. Cuatro bloques. Cuatro bloques más cuatro bloques son ocho bloques. Ahora tenemos dos casas, cuatro plantas. Hemos ayudado a las hormigas. Y ahora vamos a calcular más. Cinco hormigas más dos hormigas son siete hormigas. Cuatro plantas más cuatro plantas son ocho plantas. Tres castores más cinco castores son ocho castores. Hasta luego. Hasta luego.